Hemos concluido la tercera fase de la revalida, que contó de tres fases. La primera fue en la pileta, la segunda fue una charla obligatoria con un curso de RCP que dieron los médicos en el hospital. La tercera era la parte que a nosotros más nos gusta, esto de incursionar en el lago. Y bueno, un poco esta revalida anual complementaria, como se llama, es un requisito que tenemos los profesionales guardavías antes de comenzar la temporada estival. Tiene dos objetivos fundamentales. Uno, esto de ponernos un poco a tono de cómo hemos venido entrenando durante el año. Y lo segundo, el hecho de la hermandad que hay entre los guardavías, que creo que hoy se vio. Tenemos la posibilidad de tener guardavías de Neuquén, guardavías de Villa Langostura, guardavías de Bariloche. Y esto demuestra un poco cómo desde el año 2000 a esta parte se ha jerarquizado, se ha profesionalizado y ha crecido todo lo que tiene que ver con la seguridad en estas localidades turísticas que son visitadas por miles de personas que vienen a disfrutar del verano. Del día sábado a las 13 horas se da inicio al operativo. Y bueno, este año, indudablemente, como todos los años, llevando la misma recomendación a los bañistas, tener mucha precaución, bañarse en bañeros habilitados. Y sobre todo, cualquier duda que se presente, sobre todo gente que no es de la localidad. Y también para los locales, consultar a los guardavidas, que para eso están también, no solamente para hacer rescates, sino para la prevención y para informar sobre los distintos inconvenientes que nos puede presentar el lago, que para poder disfrutar de su belleza no deja de tener ciertos peligros. Nuestra presencia es como asociación de guardavidas de Neuquén, como sindicato de guardavidas de Neuquén, y bueno, como CTEA también. Pero en definitiva, nuestra presencia es para fiscalizar las libretas de guardavidas, que sean, digamos, acordes a las carreras que nosotros, todo Neuquén, se están aceptando, que es un año de duración. Y un poco también fiscalizar las pruebas, que bueno, que lo que intentamos es que sean iguales en toda la provincia y en todos los lugares donde hay ordenanza de guardavidas, para que tengamos una misma visión toda. La instancia que se generó ayer en el hospital, para, digamos, para refrescarlos con los conceptos hacia nosotros, el equipo guardavidas, es una parte, un capítulo de un proyecto más grande, que empezamos a trabajarlo hace como dos semanas atrás, elaborándolo, llama RCP para todos. En principio, la primera instancia del proyecto era poder generar capacitaciones dentro de las escuelas, dentro de la secundaria primero, después ver a qué franja de primaria, pero bueno, como hay varias instituciones que convergen en el mismo proyecto, no es sencillo de llevar a cabo y no es rápido. Pero bueno, como decía Marco, esto de que siempre parece que las personas que están vinculadas a poder salvar una vida son aquellas que trabajan en la emergencia o en el área de salud, un poco desmistificar eso y brindarle a cualquier ciudadano común la posibilidad de tener esos contenidos, esos conceptos, esas herramientas, que es muy sencillo, que es practicarlo, 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 perder el miedo y tener muy presente que con muy poquito bien hecho, la posibilidad de salvar a alguien es muy amplia. Entonces, a eso apunta el proyecto. Y esto y un montón de cosas más que hemos trabajado desde la asociación, en conjunto con la municipalidad, con sectores privados que nos han ayudado a un montón de oportunidades, ya de hace varios años venimos tratando de generar cosas. Nada, es el espíritu que tiene la asociación. La protección civil, una de las funciones que tiene es aglutinar a las instituciones. Nosotros tenemos la posibilidad en Villa de la Angostura de haber formado el COAN municipal, que es el Comité de Operación de Emergencia, y ahí convergen todas las instituciones. Entonces, se debaten cosas que tienen que ver con el bien público, esto de poder solucionar, un ejemplo, tuvimos el K-42, es un protocolo alternativo de seguridad, y ahora se trabaja de esa manera. Y un poco la idea es que la protección civil tome la aposta en lo que tiene que ver con guardadías, y todos los operativos de guardadías podamos depender de la protección civil, como decía Ariel Tarifeño, con las ordenanzas que regulen, que bueno, por suerte en Villa de la Angostura ya tiene varios años, y con todo esto que tiene que ver con la reglamentación, indudablemente las escuelas de guardadías, que sean escuelas normadas y habilitadas, por sobre todas las cosas, nosotros nos otorgan un título que es de nivel nacional e internacional. Muchos de los guardadías que trabajan acá, así como los instructores de esquí, hacen temporada en España, y bueno, en mi caso personal, hace ya 25 temporadas que trabajo y que me gano la vida de guardadías, o sea que me parece que es algo que nos muestra que a los jóvenes les podemos transmitir esta idea, esta es una profesión que cuando se la conoce, se la ama y se la toma para toda la vida, así que me parece que lo que tratamos los más viejitos que somos nosotros, que estamos hoy en cámara, de transmitirle al resto, es eso, que se enamoren de esta profesión y que nos acompañen, y nosotros ser una especie de guías que ya en algún momento nos vamos a ir retirando, porque encima con el agua fría nos vienen hasta los huesos. Así que nada chicos, eso, y una vez más agradecerle esto, la presencia de los guardadías de otras localidades que han viajado hasta acá, acompañarnos en la fase de la revalida.